Barrera de Sol, con Pepe Saborito. Ya estamos de vuelta, gracias Jesús y Pepe Saborito aquí en el estudio. Pepe, la semana sigue y bueno, la fiesta continúa también, ¿no? Así es, Jaime, muy buenos días. Amigos de Telefórmula, muy buenos días. Así es, hoy hay corrida en la Plaza México. Es Alejandro Talavante, que es una figura del toreo español, de los toreos más importantes en los últimos años en España. Ha venido ya varias veces a México, se le han ido varios rasgos por la espada. Un toreo ya conocido, de una gran capacidad técnica, expresiva. Alejandro Talavante, Arturo Saldívar, otro de los grandes toreros mexicanos de esta camada joven, que tiene otra gran oportunidad el día de hoy, que se le ha ido por delante a lo mejor en esta pelea del número uno en México con José Lito Adame, que bueno, sabemos todo lo que ha hecho José Lito Adame. Arturo Saldívar tiene que rectificar en este caso su camino para no quedarse tan atrás, pero obviamente es de los principales toreros hoy en día en México, Arturo Saldívar. Y Diego Silvetti, con una corrida de Jaralde Peñas. Es muy importante mencionar la corrida del día de hoy, porque es de las mejores presentadas en toda la temporada. En este espacio hemos hablado mucho de la presentación de los toros. Hoy viene la de Jaralde Peñas. Por ahí tenemos imágenes del video de la corrida del día de hoy. Ahí los tenemos. Vean la presentación de los toros. Hay algo muy importante aclarar aquí a los amigos de la fórmula. Este es otro encaste totalmente distinto. Es un encaste español de Parladé. En México el encaste de la mayoría de las ganaderías es de Saltillo. Y el encaste de Saltillo es más chico. La morfología del toro Saltillo es más chico. Pero eso no quiere decir que en ese encaste de Saltillo los presenten mal presentados. Que es lo que nos quejamos aquí y en muchos lados. Que aunque sea un encaste más chico, los presenten bien. Aquí tenemos los toros de Jaralde Peñas para hoy. Sobre todo la parte de la cara. Los pitonos es donde está más desarrollado. Y finalmente es lo que impacta y da más emoción visualmente. Que da más miedo un toro de esos. Vean la catadura. Hoy va a valer mucho la pena ver el encierro de Jaralde Peñas. Y entre semana tuvimos, hubo corrida el viernes en la Plaza México. 7 mil personas se hicieron el 20 de noviembre a la Plaza México. Y el que destacó fue Juan Pablo Sánchez. Una corrida de Marco Garfias. Un torero con calidad, con buen gusto. Que bueno, tiene que seguir por ese camino. También es de la camada de jóvenes historiadores mexicanos con proyección. Aquí vemos esta faena reposada, contemple. Característica de Juan Pablo Sánchez. Que tiene que seguir en esa línea. ¿Y descalzo? Sí, eso... ¿Son estilos, no? No, eso pierde la zapatilla en algún momento. Entonces, en lo que te la pones, ya te quitas a lo mejor las dos. Para estar más cómodo. Pero eso es como un accidente durante la lidia. Y bueno, corta una oreja. Eso el viernes pasado. El domingo pasado, en una de las mejores faenas de la temporada, Diego Urdiales, que había entrado en sustitución. Una gran faena de gran gusto, de calidad artística. Se las recomiendo que la vean en YouTube. Y para hoy tenemos... Ahí tenemos el cartel de Guadalajara. Sigue la temporada ya. Una de las plazas donde los todos los presentan más serios. Oliver Godoy, Gerardo Adame, que triunfó en la primer jueves taurino aquí en la Plaza de México. Y Ricardo Fraustro, con una corrida de Real de Saltillo. Y comentar lo que pasó también en Guadalajara. Hemos hablado también en Guadalajara. Dan seriedad, bien presentadas las corridas. Y no solo la empresa, sino las autoridades. La semana pasada hubo un fraude. Por ahí tenemos las imágenes de esto que vendió una ganadería a la estancia. Primero le rechazaron tres toros. La ganadería se movió mediáticamente para decir que no era... Que sus toros estaban bien presentados. Pero no solo quedó ahí. Sino de los toros que sí la aceptaron. Uno de ellos era novillo. O sea, vendió un toro por novillo. Es un fraude. En ese sentido, la empresa... Bueno, es la autoridad. La autoridad en Guadalajara actúa correctamente. Y demuestra que vemos la parte de los incisivos. Un toro tiene que tener seis incisivos. Lo presentó son cuatro. El cuarto y quinto sí estaban empezándose a desarrollar. En fin, se demuestra que es un novillo lo que vendió esta ganadería. La autoridad en Guadalajara actúa en beneficio del aficionado, en el interés del aficionado, que compra un boleto para ver Correa de Toros y no unos novillos. Qué fuerte, ¿no? Sí, dos años de suspensión. En México pasa, bueno, en otras partes del mundo y también en otros aspectos, en otros ámbitos, que, bueno, la fiesta de toros se da que mucha gente está ahí que se hace ser profesional porque tiene una empresa, tiene un negocio que le va muy bien. Y este dinero, pues, como hobby, pues se dedican a los toros. Ya sea ganaderos, sea mismo torero. Sí, claro. Sean empresarios, tal, ¿no? Y eso hay que erradicarlo. Los aficionados y profesionales hay que erradicar este tipo de personajes que están en la fiesta de toros. Pues, Pepe, muy completo. Por último, los Pumas ayer líderes. Muy bien, definitivamente líderes. Desde el 90, 91, no tenemos líderes Pumas. Ahora lo importante va contra Veracruz. Lo importante es... Y es otro torneo, ¿no? Es otro torneo. Ya no vale que seas superlíder. Lo importante es el fútbol y a ganar, ahora sí, sea como sea, los partidos en la liguilla, pues, para consagrar esta gran temporada que han tenido los Pumas. Que Dios te oiga. Espera. Gracias, Pepe Saborit.